Bueno voy a preparar un pescadomero en la máquina de Air Fry's de Gourmet, bastante sencillo yo lo que voy a hacer es que va a ser al barbecue voy a usar oregano, black pepper, la salsa de barbecue y un poquito de sal, vamos a preparar esto y vamos a ver qué tal nos queda en el Air Fry's, como pueden ver ya mi pescado está sazonado de lado y lado, solo estoy esperando que ya termine de precalentado para entrar mi pescado lo volvemos a intentar, como puedes ver ella sigue cocinando y bueno así se ve mi pescado que rico con su salsita barbecue este lo voy a acompañar con unos vegetales, brócoli, zanahoria y papa y será mi almuerzo por hoy bueno y así quedó mi pescado, miren qué rico con vegetales